Este es doña María, venga para acá, vamos a su casita, ¿quién trae los datos? Miguel, ok, Miguel, y ¿quién más? Y yo, y Dairi, y Katy, Katy también Pero este está apuntado aquí, ven, este está apuntado Buena abuelita, está apuntado todo en el libro de la ley Este cuartecito suyo, pues Vamos a hacer lo posible con, no solo nosotros, con los suscriptores también A ver si podemos ayudarle a ella en algo, ¿verdad? Es cierto ¿Ya lo digo? Vamos a O va a decir algo más o vamos a hacer primero la pasta No, este, vamos a No, a mencionar el nombre de algunas personas que nos Se comunicaron con nosotros porque querían Comprar algunas láminas o algo para la casa de la deña María Para arreglar un poquito porque vieron que su caja estaba bien deteriorada ¿Verdad? Ajá Entonces, como aquí a nosotros nos cuesta un poco venir, pero vamos a hacer lo posible Sí En este caso sería de lámina Se les reemplazaría su lámina vieja Por una nueva ¿Verdad? Entonces vendríanos la otra vez Y la otra vez y traíanos un pick-up ya con material Y se lo venimos a dejar Y ese mismo ratito pues hay que botar esa casita y volver a sentar los tubos Ya sentando los tubos, dejarlo que desceque ahí porque lleva cemento Y ya siguiente día venir a poner ya este... Lámina Lámina Porque así tiene que ser Todo tiene que ser atornillado porque aquí ni luz hay Es cierto Y así para poner las bases de cemento, ¿no? De cemento, se traería nomás como una bolsa de cemento Para que queden los tubos ahí Y a nivelar también va Ah, sí, pero como la casita de ella va a quedar y medio Nosotros vamos a rodear Ya cuando ya está el techo y eso ya se saca todo eso que está adentro Va Ya se le agrandaría un poquito Se le agrandaría un poquito todo alrededor Para que quede poner a su cama Pero yo, por eso yo voy a mencionar la cantidad de dinero que tengo Pero con lo que tengo aquí todavía me va a hacer falta Necesito, necesito un poquito más, mucha Porque para hacer un cuartito allá de lámina, así, pura lámina Porque entre bloques, la ferretería aquí está hasta la droga Y lo malo es que cuesta jalar, ajá, cuesta jalar bloque o ya arena por camionada Aquí no entra, aquí por gusto no entra Apenas pasamos nosotros caminando Ok, entonces por esa razón lo vamos a hacer de lámina Porque la lámina se trae que sea una o cada una Es una hoja, no pesa mucho Ok, entonces Miguel, ¿a qué vez mencionamos algunas personas? Aquí tengo los nombres, los voy a mencionar una y otra vez para que ellos estén atentos Conmigo se comunicó Ana Ávila que eran mil quinientos cuarenta y dos Después con Dairi se comunicó la familia Che Paredes que mandaron tres mil ochenta Con misma Dairi se comunicó Guadalupe López Pérez que fueron mil cuatrocientos Con Katy se comunicó Elvia Sandoval Lucas que fueron mil cuatrocientos ochenta Entonces hasta ahorita llevamos un saldo de siete mil quinientos dos quetzales Ok Bueno, entonces tenemos una persona que se comunicó aquí con Dairi Ajá, libre de lo que mencionamos ahí Libre, entonces ella lo va a decir El Tony mandó la cantidad de tres mil quetzales Ahí sí que para todo el techo de Doña María Muy bien Ajá, los tres mil quetzales Y me dijo que le entregara usted cuatrocientos para la gasolina Muy bien, entonces muchas gracias Dairi y al rato me lo entregaste Así es Porque ya le cargamos gasolina al carro Es cierto Así ya le cargamos Sí, muchas gracias Tony Cabal Entonces, más los tres mil más Entonces sería diez mil quinientos dos Siete mil quinientos dos más tres mil Diez mil quinientos dos Igualmente tú súmelo ahí en la calculadora para que Sí, así es Así es Esto como para que todo quede Para ver y ver Para ver y ver Entonces son una, dos Tres, cuatro, cinco personas Que se han comunicado con nosotros Con Katy, Dairi y yo Así es Entonces este Doña María Ya escuchó Algunas palabras de agradecimiento Para esas personas Y si hay otras personas más Que le pueden apoyar a usted Porque tenemos una cantidad de ahí De diez mil y pico Pero nosotros para nosotros Circularle un poquito más Y dejarle más parado su casita Los fondos se nos van un poquito más Entonces vamos a pedirle a Dios Verdad o no sé Para que le ayuden Un poquito más Para dar el reempujón Y ya con eso nosotros Ya podemos venir con todo el material Hacerle los hoyos Y circularle Entonces por lo mínimo Yo tendría que tener más o menos Aquí unos Dieciséis mil quechales O diecisiete mil quechales Entonces yo con esos diecisiete mil quechales Yo ya me vengo con otras personas más Y traigo todo el material en el carro De una vez Ya lo voy a comprar desde allá Y ya traigo lámina Traigo otras dos personas Que nos vengan a ayudar a jalar Porque el tiro está lejos Está largo Entonces ya hay que pagar Una persona que nos ayude En jalarlo desde ahí hasta acá Y se traerían las bolsas de cemento Se traía como yo Me traería los dos carros Traería No carretilla No traería Pala Traería Pala Traería Sacatierras Sacatierras Para poderle a usted Sembrar unos postres Aquí ve Y el agua tendrían que jalarla también Y agua también Tenía que jalar agua hasta allá abajo Para hacerle su base de cemento Ponerle los tubos Dejar otro día que se seque Porque no podemos el mismo día Poner la lámina Después voy a buscar Tal vez otra persona No sé que me eche la mano Quedarse aquí Pero aquí yo dudo mucho Que se vaya a quedar alguien Mucha Porque aquí como Ni siquiera Así un hotel No hay nada De que no se quede No hay nada Solo hasta allá afuera Ajá Pero hasta allá afuera Pero hasta lejos Sería salir Una vez a la carretera Ah sí Hasta Escuintla Sí, hasta Escuintla No hay donde compramos el pollo Ajá ¿Hay ustedes ahí? Sí Yo pienso Aunque no se miraba tanto No vi ¿Enfrente de una casa verde O en un restaurante? ¿Restaurante? Ah, tú ya no miras Sí, ahí no había Bueno Total es que nosotros queremos Completar esa cantidad Más o menos Entre unos 16 O 17 mil Quechales Porque un cuartito De 5 por 4 Aproximadamente Eso se nos va a ir Entonces en pura lámina Y es más Como tenemos que Ya tener otras personas Que nos ayuden En jalar todavía De allá para acá Porque está lejos Para mí, le ve Dale lo más rápido Que podamos Y para que usted Tenga este Su cuartito Ya que no le entre agua Y todo ¿Verdad? También si hay personas Que quieren ayudarle A Natacha También Que están bien Fregados Allá ve También lo pueden hacer Entonces eso ya sería Por aparte Ajá Por eso le dije Decía a Natacha Verdad De que Este Que hay personas Que lo van a ver Y que ella Demostra su necesidad Aunque sí se ve Pero ¿Ah? Y como dijo usted Tal vez ella no sabe Cómo es este O sea No sabe que La va a ver persona Ni nada Puede ser que Ella no se puede Escuchar bien Es cierto Pero sí está Fregada la situación Bueno En todos los sentidos Escuchemos las palabras De agradecimiento De Doña María Aquí Hacia todas las personas Que le han ayudado A Doña María Digamos unas palabritas Así De su corazón Del fondo de su corazón Si es posible Pues si va a llorar Llore No tenga pena Yo aquí estoy Para acompañarla Y lloramos los dos Con la abuelita Eso Dele abuelita Usted dele Porque mire Los sentimientos Llegan Al fondo del corazón Y si usted llora Yo también lloro Yo le pido a Dios Que usted Tiene voluntad De ayudarnos Porque aquí Quien oye nada Entonces usted Le pido yo A Dios Si tantas Que me van a Dar la mano ¿Verdad? ¿Sí? Primero Dios Primero Dios Primero Dios Porque como digo Yo entre mí ¿Verdad? Como ya no tengo esposa Por eso estoy yo Aquí Solito Pero que se puede hacer Dios me lo quito Usted está solita ¿Verdad? Daña por usted Aquí Cuando yo me duermo Y me levanto Yo lo oro Y le pido a Diosito lindo Que Él me cuide De noche Eso es lo que yo hago Que solo Diosito lindo Es lo que me ayude De noche Sí Así es Ahí me comentaste En la mano de Dios Sí Yo salvo Y primer Le pido yo A Dios Para salir Así es Sí Pero le vamos a ayudar Doña Doña María Para que Pueda tener su cuartito Disculpe Que aquí Ya nos demoraba Un poquito Lo que pasa Es por la lluvia Que no nos deja Venir hasta acá Porque a veces El río está Un poco grande Ya el carro Ya no pasa Imagínese Ahorita se derrumbó Un puentecito allá Que nos costó La pasada Por eso vamos a ver ¿Ya se dio cuenta? ¿Verdad? Vaya Entonces Por eso vamos a hacer Lo posible Y si un caso Nos quedamos hasta allá Pues tenemos que jalar Este material Desde allá Hasta acá Vaya Bueno abuelita Entonces Ahí primero Dios Le vamos a dar prioridad A este caso Aunque ya no vengamos Todos Que sea solo Más de algunos Vamos a venir acá ¿Verdad? Así es Bueno Primero Dios Va a tener Sí Bueno Entonces Doña abuelita Doña abuelita Y yo Nos vamos a retirar Doña María Doña María Nos vamos a retirar Y este Y es dulce La abuelita Vamos a volver Muy pronto ¿Ya? No y ella se alegra También porque Como dice ella Aquí Es raro No Bueno prácticamente No reciben Ayuda de nadie Entonces sí Gracias a las personas Que así Que le han ayudado Ella sí Ella sí lo necesita Igual La otra Muchacha Que también Ella no necesita Cabal Bueno Ahí está Y la Natasha Con sus hijos Miren la casita Muchacha De verdad Que sí Está Ahí A mí Me han preguntado Por A mí me han preguntado Porque querían A ella donarle Una cama Pero les dije Yo de que No cabía No cabe La cama Sí Me han preguntado Mucho Mire Una cama Para ella O esto O su roperito Algo así No cabe Yo por eso Les estaba explicando A algunas personas Que me llamaron De que sería mejor Para ampliarle La casita Ya después Ya Sí Porque no cabe Ella duerme Así con unas Sustanitas Y todo Sí Pone su Ponce Y los Sancudos Pican Ay yo sí Pero yo Me despiento Pero aquí Que es así Sancudos Abuelita Y aquí mismo Le podemos hacer Su champita O puede hacer En otro lado Pues yo Lo que yo quiero Que aquí Mejor Aquí Sí Porque esa casa Es la que está Cuando está Mi esposa O sea que Botamos eso Y se hace La nueva Sí Pues Ah bueno Sí porque aquí Cuando es del lado Ya me se entra Aquí ¿Verdad que sí? Eso decía yo Que aquí Está muy feo Sí Sí porque aquí Se puede emparejar Así un poco más Porque está plano Y aquí Baja el agua Acabar Sí Y tendría mejor Cuenta De hacerlo aquí Sí Bueno Entonces sí Se va a hacer aquí Entonces esto Se va a botar Entonces Sí porque No hay parón Ah sí pero Está mejor Ah está mejor Aquí pues Es puro Bordeal Puro Igual manera Aquí no sirve No sirve aquí Como usted A ver También De los cuatro ¿De segunda o primera? La primera Ya se puso aquí Es fácil Yo quería más Algo fácil Así Pero como ninguno Me lo hace Entonces Sí pues Ya lo puso En mi chacho No hay que ¿Cuál dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De que ella quería Su casa más anchita Pero como ni uno Se lo hace Le tocó que dejarla así Porque ella quería Ponerle una lámina Más Sí Para que esté largo Un poco Y como no se puso Mejor Allá lo puso Mía Sí La lámina Sí Pero la lámina ¿Está todo humado? Sí ¿Qué puedo comer yo Contra los flores? Sí 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 Siempre Contra El fuego Así que Ok La lámina Abuelita Nos vamos a despidir De usted Nos vamos a ir Y Volveremos Primero Dios Primero Dios Vaya No tan saludable Oye Bueno Me pego un poquito De alegría Despídense a la abuelita Porque nos vamos a ir Cuidado No Pase chico Papá abuelita Vaya siempre Cuidado Con cuidado No se vaya a resbalar No Adiós abuelita Yo vengo Adiós abuelita Se cuida Vaya Se cuide usted Ahí está Cuida usted Aquí mire la abuelita Vamos a ver Cómo está Miren Aquí está La abuelita Aquí ve la abuela Miren cómo vive Abuela mire Aguare su dinero Porque se lo pueden robar Ahí para todos Su dinero está ahí En la cama Miren Se lo pueden robar Agárdenlo No lo deje ahí ¿Por qué lo deja ahí? ¿Por qué lo deja ahí? ¿Ah? No, yo no Para nada ¿Para qué? Ah, tenía su dinero ahí Sí, ahí lo tenía Debería de guardarlo Aguare su dinero Va pa abuelita Nos vemos Vaya Ay, chula Ah, pues Bendiciones Bendiciones Camine porque voy a caminar Muy bien No va a medir Camine Vaya, cuida Gracias Te cuida Vaya Ahí volvemos Vaya Hagan cuidad también Ahí se comen el pollo No lo hagan a los pollitos ¿Ayó? Ah, pues Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente video Y nos vamos Porque ya está Adiós